Regresamos con más aquí en Noticias Telemicro. El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, José Osvaldo Lejer, informó este miércoles que en los próximos días esa organización va a convocar a su comisión ejecutiva para llevar a cabo la elección del candidato a la presidencia de ese partido. Osvaldo Lejer sostuvo que el debate a lo interno del Partido Rojo se debe a no haber cumplido con lo establecido en el Congreso Joaquín Balagueri en las pasadas asambleas. Suelen 50.000 tesis y hablan de una cosa y otra. El problema nuestro es cumplir con los pactados, señores, cumplir con lo que se aprobó. Es el problema del partido y por ese camino va Carlos Morales como presidente del partido. Entrevistado en el programa matinal de Telemicro, José Osvaldo Lejer dijo que la gran mayoría de los reformistas quieren que el presidente del PRCC sea el candidato que les represente el 20 de mayo de 2012.